Muy buenas a todos y bienvenidos a un nuevo tutorial de ConectaTutoriales.com Mi nombre es Rafael Tudurí, soy Adobe Community Profesional y hoy vengo a mostrarles cómo podemos crear efectos de texto tan interesantes como los que están viendo en pantalla dentro de Adobe Illustrator únicamente utilizando el panel de apariencia y además hacerlo de una forma dinámica, que siempre podamos modificar este texto en cualquier momento Así que, dicho esto, vamos a empezar con el tutorial Bienvenidos a ConectaTutoriales Tu comunidad oficial de usuarios Adobe ConectaTutoriales, líder en España y Latinoamérica Vamos a empezar con el primer ejemplo tenemos Illustrator abierto en la versión Creative Cloud 2015 aunque si tienen versiones anteriores van a poder seguir el tutorial sin ningún problema Vamos a crear un documento nuevo, para ello CTRL-N o archivo nuevo El tamaño del documento es indiferente siempre dependerá de las necesidades que tengan ustedes o que tenga el proyecto en el que estén trabajando Le decimos OK y con la herramienta de texto vamos a rápidamente poner un texto cualquiera por ejemplo mi Twitter, arroba conecta Voy a trabajar con una tipografía que tenga mayor peso visual que además todos tengamos, por ejemplo, Arial Black y vamos a darle un tamaño mayor que veamos bien el efecto Principalmente trabajaremos con el panel de apariencia Lo pueden ver en el lateral mediante el icono de un círculo con diferentes círculos pequeños alrededor Si no lo tienen visible o no lo encuentran pueden activar y desactivar desde ventana apariencia Desde aquí vamos a poder controlar los rellenos o los trazos Vamos a crear por ejemplo un primer relleno Automáticamente nos crea un trazo vacío pero como no lo necesitamos de momento lo vamos a reducir En el relleno vamos a modificar y trabajaremos con un color gris que nos devuelva un resultado más parecido a lo que hemos visto en el inicio del tutorial Vamos a crear un nuevo relleno Lo que haremos será, vamos a modificar el color que lo podamos visualizar bien y necesitamos mover este relleno para crear ese efecto 3D Para ello con el relleno seleccionado podemos ir a efectos y buscar por ejemplo en distorsionar y transformar Desde aquí queremos transformar y nos permite o bien escalar o bien mover Yo por ejemplo podría mover hacia un lado, vamos a previsualizar Podemos mover hacia la derecha o mover directamente a la izquierda hacia abajo y hacia arriba Vamos a mover por ejemplo menos 5 y 5 en positivo y ahí tendríamos un primer efecto 3D pero vemos que no nos hace una transición adecuada ¿Cómo solucionamos esto? En lugar de trabajar con 5 píxeles vamos a trabajar con 1 y a cambio vamos a crear 5 copias desde aquí abajo le decimos 5 Podemos ver que ahora nos hace el efecto mejor pero si nosotros nos acercamos le decimos ok vamos a acercarnos nos está devolviendo un efecto con los saltos entre cada una de las capas Para suavizar simplemente hacemos clic en transformar vemos aquí los diferentes efectos que vamos aplicando y en lugar de trabajar con 1 vamos a trabajar con 0,1 y aquí igual 0,1 En el primer caso es negativo y en el segundo positivo En el número de copias vamos a modificar, activaremos previsualizar y le diremos que en lugar de 5 copias nos cree por ejemplo 10 Incluso vamos a decirle que nos cree 100 para que veamos el efecto correctamente Podemos ver que ahora la transición es mucho más suave pero también el ordenador va a necesitar más recursos ya que trabaja con mayor número de copias El número de copias va a definir la distancia, podemos trabajar por ejemplo con 50 O incluso podríamos modificar desde aquí y definir que en vertical trabaje con 0,2 Tendremos un salto algo mayor pero hemos visto como hemos conseguido cambiar la dirección de nuestra sombra, nuestro efecto 3D Si nosotros ahora le decimos ok vamos a modificar directamente dentro del relleno el color a un color grisáceo Y para no obtener un resultado tan plano, una transición tan plana vamos a añadirle un efecto nuevo, seleccionamos relleno Y desde aquí vamos a trabajar con estilizar y resplandor interior Vamos a previsualizar una vez más y podemos ver como nos hace el efecto Vamos a trabajar con algo más de desenfoque, incluso una opacidad del 100% que lo podamos ver bien en pantalla Luego ya lo podéis ajustar Vemos como la transición ahora es mucho más gradual o incluso podríamos centrar y obtener un resultado tan interesante como el que estamos viendo Algo muy importante a tener en cuenta es que dentro de transformar tenemos activo la opción de cambiar escala de trazos y efectos De esta manera si yo ahora le digo ok y modifico el tamaño También se va a modificar el efecto que yo he creado Eso es importante para poder trabajar luego con cualquier tamaño Vamos a deshacer y si nosotros nos vamos a ventana, estilos gráficos Desde aquí podemos crear un nuevo estilo una vez que lo hemos creado Vamos a suprimir y utilizar por ejemplo un texto editable Vamos a hacerlo más pequeño Y le añadimos el efecto que hemos establecido Vemos que de un modo muy rápido y muy simple podemos reutilizar nuestros estilos dentro de cualquier diseño Ahora que ya hemos visto y hemos comprendido la básica del panel de apariencias Vamos a complicar un poquito más la cosa para obtener resultados más interesantes Volvemos a crear un texto, vuelvo a poner mi twitter Y vamos a ir al panel de apariencia, colocamos Y empezamos añadiendo un relleno Vamos a trabajar por ejemplo con un color azul Y definiremos un trazo con un grosor de 3 puntos Y un color azul más claro Vamos a crear un trazo nuevo desde el icono inferior Y desde aquí en el que está debajo, el primero no, el segundo Vamos a decir que trabaje con un color azul oscuro Y 4 puntos un poquito más de grosor Desde aquí nosotros podemos añadir igual que hemos hecho antes Distraccionar y transformar Transformar para mover ese trazo Lo haremos únicamente en vertical Y 4 píxeles Vamos a previsualizar Podemos ajustar a 3 para que no nos quede ningún hueco Le decimos ok Ya tendríamos el primer efecto 3D bastante interesante Vamos a copiar este trazo para ello con la tecla alt Simplemente voy a arrastrar y lo voy a hacer debajo del relleno Vale, para que no me aparezca por aquí A este trazo que acabo de copiar Vamos a aplicarle, que además vemos que hemos copiado con la opción de transformar Un efecto más que es el efecto de estilizar, desvanecer Desde aquí vamos a previsualizar Y usaremos ese trazo para crear un pequeño sombreado Que luego podemos modificar desde transformar Y terminar de mover para que lo previsualicemos mejor Vamos a darle ok Y nos vamos a acercar para que veáis El pequeño efecto de sombra De hecho en desvanecer Voy a bajarle el radio Porque si no es en pantalla No se ve demasiado Y desde aquí Como le he bajado el radio Voy a bajarle la opacidad Ahora sí Podéis ver el primer efecto de sombra De hecho nosotros vamos a transformar Y vamos a modificar Este valor de 3 En un valor de simplemente 1 Vamos a seguir añadiendo más efectos Para darle todavía más profundidad Para ello voy a crear una vez más Una copia del último trazo Vamos a arrastrar con la tecla Alt Y desde aquí vamos a seleccionar Tanto la opción de transformar Como la opción de desvanecer Y se la vamos a suprimir Vamos a modificar Dentro del trazo El grosor Trabajaremos por ejemplo Con 50 puntos inicialmente Vemos que es demasiado Vamos a trabajar con 20 Y la opacidad obviamente Debería estar al 100% Aquí podemos modificar El color Vamos a trabajar con un lila Más o menos Este vamos a trabajar Con uno más clarito Este de aquí Y lo que hacemos es Duplicar este trazo Con la tecla Alt Apretada Y en el último de todo Vamos a añadir La opción de transformar Distorsionar y transformar Transformar Y desde aquí vamos a transformar En vertical Por ejemplo 4 píxeles Vamos a previsualizar Le decimos OK Y modificamos El color A un Lila Más oscuro Entonces si nos alejamos Podemos ver como De un modo Muy rápido Y muy simple Estamos consiguiendo Efectos 3D Bastante interesantes Incluso aquí Podríamos aplicar En el último trazo En lugar de hacerlo Con un único trazo Vamos a ir a Transformar En lugar de hacerlo Con un único trazo A 4 píxeles O a 5 píxeles Podríamos hacer Que sea de 0,1 Y que trabaje con 50 Vamos a 0,1 Si ponemos el punto No sirve Vamos a previsualizar Y aquí incluso también Podríamos darle 0,05 Para que nos cree un poquito De perfil en el lateral De esta manera Verán como rápidamente Si vamos sumando Efectos Podemos obtener resultados Muy muy interesantes A partir de ahí Pues dependerá De la creatividad De cada uno Y de la paciencia Que tengamos A la hora de crear Nuestros efectos Al igual que la anterior Es completamente editable Yo puedo modificar O crear nuevos estilos Para reutilizar El efecto Directamente Desde estilos gráficos Y creando Un nuevo estilo Así que hasta aquí El tutorial Espero que os haya sido De utilidad Cualquier duda Saben que estoy Desde Twitter Desde ahí me pueden preguntar Así que muchísimas gracias A todos por la atención Y nos vemos en el siguiente Y nos vemos en el siguiente